El fiscal general del estado Javier Díaz Verón inauguró mejoras en la Fiscalía Regional de Coronel Oviedo y entre otras cosas habló sobre la decisión de separar al fiscal Jacinto Martínez del equipo que investiga el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, su hijo y otras tres personas en Iguillagú, departamento de Concepción. Más que cambiar fiscal lo que hicimos es aumentar el número de fiscal y lo dejamos al doctor Martínez ante una situación de evitar conflictos atendiendo a que él estuvo en la dirección del proceso en el caso anterior del atentado del exdiputado Magdaleno Silva y a los efectos de mantener la confianza dentro de la investigación por una serie de circunstancias que se presentaron. El fiscal general también habló sobre la situación de Vilmar Neneco Acosta el principal sospechoso del asesinato del periodista de ABC Color Pablo Medina y la joven Antonia Almada en el marco de la audiencia que se realiza en el sitio donde está detenido el ex intendente Campo Grande, Brasil. Hemos enviado al fiscal de Asuntos Internacionales, al doctor Juan Emilio Oviedo porque para nosotros es determinante, prioritario acompañar el proceso de extradición porque es para nosotros más que importante que Vilmar Acosta venga a Paraguay extraditado a efectos de someterse a la justicia. Javier Díaz Verón reiteró que sin contemplar los intereses sociales, políticos y económicos de cada caso ellos buscan llevar a los responsables ante la justicia.